Policía Nacional Civil reporta la captura de dos personas en distintos lugares y por diferentes causas. Agentes de la Policía Nacional Civil realizaron la detención de Maynor Estuardo Girón Meléndez, de 46 años, hecho ocurrido en barrio Las Brisas del Río, en San Manuel Chaparrón, Jalapa, esto cuando portaba un arma de fuego calibre 9 milímetros con dos cargadores y 31 municiones útiles, presentando la licencia para portar, pero se encontraba disparando al aire. Una persona de sexo femenino se abocó ante los agentes, indicándoles que momentos antes Girón había llegado a su domicilio y la amenazó. Denuncia oportuna para que pudieran capturarlo antes que hiriera alguien. Mientras que Oscar Salvador Lima López, de 24 años, fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil en la primera calle A en el barrio El Porvenir en la zona 3 de Jalapa, esto al hacerle un registro superficial e incautándole un arma de fuego calibre 38, conteniendo cuatro casquillos y dos municiones útiles, sin la licencia de deportación. Luego que los agentes policiales realizaron la detención de las personas antes de mención, estas fueron puestas a disposición de los tribunales correspondientes para que puedan solventar su situación jurídica. ¡Gracias!